bienvenidos a este segundo tutorial el día de hoy te enseñaré a realizar una viñeta estilo vintage en photoshop cs6 comenzamos pues bien antes de iniciar con este tutorial quiero comentar que voy a ocupar lo que es una fotografía de un fotógrafo llamado benjamin combs fotografía que obtuve de unplash.com un sitio gratuito donde varios fotógrafos suben sus trabajos cediendo los derechos pero les dejo el link en la descripción de este vídeo revisen el material comenzamos lo primero que tenemos que realizar es duplicar la imagen fondo para después convertirla en un objeto inteligente una vez realizado esto lo que tenemos que hacer ir a filtro y tomar lo que es corrección del lente y darle clic en corrección de lente una vez abierta la ventana nos vamos a medida y en la sección de viñeta en lo que es la cantidad necesitamos un menos 100 para que de este efecto de obscuridad se logra percibir muy poco por el estilo de imagen pero nos va a servir bastante para que vean el resultado final entramos a las opciones de fusión dándole doble clic aquí se muestra un pequeño cuadro en la cual se ve como va a ir afectando los cambios que se realicen nos ubicamos un poco a la orilla para que se vea este cambio le bajamos la opacidad para que su fusión sea más natural y no sea muy marcada le damos aceptar como siguiente paso tenemos que crear una capa de color uniforme para este color necesitamos lo que es un azul fuerte un azul marino nos serviría bastante bien la intensidad de azul va a variar dependiendo tu imagen ponemos la imagen en un estilo trama para que se funda con la imagen está un poco fuerte mejor lo cambiamos a exclusión para que sea más ligero y más suave este efecto volvemos a crear otra capa de color uniforme esta vez necesitamos un color más claro un estilo mostaza para el caso de esta imagen me servirá mucho este tono ya para terminar ponemos lo que es el modo de seleccionar la imagen en luz suave esto para generar el efecto vintage en la opacidad le bajamos por aquí está bien esto sería todo con la viñeta estilo vintage por último ocupando la tecla chip o mayús seleccionamos todas las capas sin soltar creamos lo que es la carpeta para que se agrupe y bien esto ha sido todo por hoy no olvides darle like ponerlo en favorito suscribirte compartirlo por las redes sociales si bien no te pierdes nuestro siguiente vídeo tutorial en esta esquina te dejo lo que es el vídeo anterior en la cual realizamos un efecto de rayo de luz hasta la próxima gracias por ver el vídeo